Sí, exactamente. Este fin de semana, 7 y 8 de mayo, vienen las oficinas para sacar la credencial en forma gratuita. Y también decirle a la gente que pueden sacar las partidas de nacimiento también en forma gratuita. Así que bueno, invitamos a toda la población para que vengan a sacar las credenciales. Y también está la fecha del 3 y 4 de septiembre, que van a volver también, esta gente, también para sacar la credencial. Otra cosa que les quiero informar es que para la semana que viene, el miércoles 11 de mayo, acá en el Comité Binelli, vamos a tener, comenzamos, ya hace un par de semanas que comenzamos con las reuniones abiertas, para que, bueno, que la gente, todos los vecinos de Libertad son invitados. A partir de las 19 y 30 horas, acá en el Comité Binelli. ¿Cómo viene trabajando el equipo? ¿Qué otras propuestas tienen y demás? Yo creo que, bueno, nos estamos reorganizando nuevamente después de haber salido de este plebiscito. y ya hay una actividad importante, el secretariado se está reuniendo toda la semana. Y bueno, una de las misiones que tenemos es abrir, que se hagan las reuniones en forma abierta, ¿verdad? Entonces, cada 15 días, acá en el Comité Binelli, las vamos a tener, ¿no? Así, toda la gente que quiera de acá de Libertad y los vecinos, acercarse y por inquietudes, lo que sea, ¿no? También tenemos proyectado hacer barriadas con el concejal. Y bueno, estamos trabajando bastante en estas cuestiones. Referido a lo del trabajo en el municipio, nosotros entendemos que se ha hecho un trabajo por la positiva, que algunos, incluso de la oposición, han elogiado, ¿no? Hemos intervenido en cantidad de realizaciones. Ahora estamos, por ejemplo, reclamando un anhelo de los vecinos ahí del kilómetro 44, que reclaman mejor iluminación para su camino, ¿no? El otro día nos acaban de avisar que en la semana próxima tendrían una reunión con alguna jerarquía de la Intendencia para agregar alguna luminaria ahí en ese lugar, ¿no? Otra de las cosas, estamos teniendo una activa participación en la organización de los 150 años de Libertad, ¿no? Activa participación junto al municipio, ¿no? No le estamos quitando el cuerpo al evento, ¿no? Y otra de las cosas que nosotros también sentimos, en cierta forma, cierto orgullo, es en que funcione adecuadamente y con un éxito que no era el esperado, el ecocentro y los puntos verdes. Si bien todavía hay algunos problemas con la basura en algunos lugares, pero nosotros en eso ahí hemos puesto mucho y seguimos pensando que es la solución para casi todos los lugares con el tema de la basura. Que eso la población debe tomar conciencia y debe utilizar adecuadamente los lugares donde tirar la basura. Ya sea el ecocentro, ya sean los puntos verdes o los contenedores amarillos, ¿no? Actuar realmente con responsabilidad, ¿no? Tenemos que pensar que el municipio, la ciudad, la zona, es la casa de todos. Y así como a uno en la casa no le gusta tener la basura tirada en el living, bueno, vamos a tratar también de mejorar un poco el comportamiento en la ciudad, ¿no? Y no tener el living de la ciudad sucio, ¿no?